Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas? Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que tumbas sin parar Imagino esas charlas Que me honoran de entablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Que hasta se me has de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Que te mueres por regresar Dime si él tiene la sensibilidad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si me hiciera estás tú ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas? A lo que siempre fue un barranco ¿Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero ¿Qué pasa de vida? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es su mejor? ¿Qué es su mejor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es su mejor? Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de 20 No te lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años ¿Qué es mejor? Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque note lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de 20 Note lo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Qué triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada ¿Cómo duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama? ¿Cómo duele tanta distancia? Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia? Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama ¿Cómo duele? Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán De las causas perdidas Y ver salir a papá Convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir Lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor Porque gané por miedoso Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí ¿Qué estás haciendo tú? Subastando en el mercado Pesos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisanos ¿Y qué estoy haciendo yo? Sin ti Me fui de canchero en Alagos Me fumigó con la mirada Y me dijo Vive tendrás que cuidarte Yo le dije ¿de qué? Ella me dijo De mí Un táctil esperaba en la esquina Sin preguntar nos llevó A un sitio de strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Boludo aquí es donde laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París Y en Malasia Toda belleza fue poca Después de ver en la pista A Marta sin ropa ¿Cómo olvidarme de Marta? Aquella stripper de la recolita Si me dejó un par de huellas En el cuello y en la vida ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? ¿Cómo olvidarme de Marta? Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo Sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma Porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar Pasar frente a ti El destile mortal Del cadáver de todos tus sueños Vamos aclarando este asuntico Ni tú estás pa' policía Ni yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día Para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente El amor sin libertad Dura lo que un estornudo Son iguales los defectos Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar por este beso escudridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tu para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Si me dices que sí Se fugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza Cuando estás por venir Si me dices que no Te seguiré conquistando Descubriéndote cosas Que ni tú te conoces Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y te quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no Dime que no Me tendrás pensando todo el día en ti Tendiendo la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Dime que no Estoy hablando a ti Aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando a ti Aunque es perder el tiempo ¿A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía? Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando a ti A ti que estoy hablando a ti Aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Yo tengo un sillón de marruecos que extraña tu espalda Un falso Picasso que cubre el retrato en que estabas Catorce adoquines que exigen tus huellas descalzas Yo vivo del aire que expulse el olor de tu blusa Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y vuelves Que bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serían más cortos los días No habría que revolcarse en esta historia inconclusa Que es jugar ruleta rusa con ganas de perder Si tú no existieras Si tú no existieras Sería más fácil el aire No habría que respirar No habría que respirar todo el aroma que dejaste Desde el día en que te marchaste Si tú no existieras No habría que respirar todo el aire 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 Gracias por ver el video